La rivalidad entre Trump y DeSantis aumenta con las visitas a Iowa. Atención Patriotas. Esto ya arrancó. La carrera por la nominación presidencial republicana de 2024 ya ha comenzado y dos nombres están en el centro de la controversia, Donald Trump y Ron DeSantis. El expresidente y el actual gobernador de Florida se dirigen a Iowa este fin de semana para eventos de duelo que resaltan la creciente rivalidad entre ellos. ¿Quién será el candidato republicano para enfrentarse al actual presidente demócrata en las próximas elecciones? ¿Seguirá Trump siendo el líder indiscutible del partido o DeSantis le quitará la corona? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la batalla por el control del partido republicano está en pleno apogeo. El expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se dirigen a Iowa el sábado para eventos de duelo que subrayan la creciente rivalidad entre los dos principales contendientes por la nominación presidencial republicana de 2024. DeSantis ha sido programado durante semanas para encabezar el picnic familiar anual del representante Randy Finstra, Republican Iowa, en Sioux Center, Iowa, y hablar en un evento estatal de recaudación de fondos del partido republicano en Cedar Rapids, mientras que la campaña de Trump anunció la semana pasada que realizaría un mitin en Des Moines. Se espera que los compromisos en competencia arrojen luz sobre el enfrentamiento cada vez más polémico y amargo entre DeSantis y Trump, quien ha tratado de congelar al gobernador de Florida fuera de la carrera de 2024 incluso antes de que anuncie oficialmente una campaña. Una persona familiarizada con los planes de Trump dijo que el mitin de Iowa se había planeado durante semanas antes de que se presentara oficialmente. Aún así, la óptica del evento, que tendrá lugar el mismo día que la gira de Iowa de DeSantis, subraya cuán ansioso está Trump por contrarrestar a DeSantis en un estado crítico de votación anticipada. Parece totalmente intencional, dijo un estratega republicano que ha trabajado en campañas presidenciales. Es normal para el curso de Trump. Ve que algo sucede en alguna parte e inmediatamente piensa que necesita contraprogramarlo. DeSantis aún no se ha lanzado formalmente a la carrera de 2024, pero se espera que lance una campaña en las próximas semanas. Never Back Down, el principal super PAC que respalda las ambiciones presidenciales de DeSantis, ya comenzó a sentar las bases para una operación en Iowa, contratando a media docena de empleados en el estado para comenzar a reunir apoyo para el antes de lanzamiento formal de la campaña. El grupo señaló que la aparición programada de DeSantis en el picnic de Finstrey ya había batido récords de RSVP. Never Back Down también comenzó a publicar anuncios en Iowa y otros estados de votación anticipada, como New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, y comenzó a contratar personal en otros 14 estados en preparación para el super martes. El movimiento de base en Never Back Down está viendo un gran apoyo en Iowa para DeSantis, desde el respaldo de influyentes líderes republicanos estatales hasta un número récord de RSVP para el picnic familiar de la representante Finstrey encabezado por el gobernador, Aaron Porran, la director de comunicaciones de Never Back Down, dijo en un comunicado. Los habitantes de Iowa están impresionados con el historial de éxito sin disculpas del gobernador DeSantis en Florida y quieren ver eso en la Casa Blanca. Si DeSantis decide postularse para presidente, está claro que los habitantes de Iowa lo apoyarán. Las primeras encuestas en Iowa son escasas, aunque la mayoría de las encuestas muestran a Trump con una cómoda ventaja sobre DeSantis. Sin embargo, una encuesta de Public Opinion Strategies realizada en marzo fijó el índice de favorabilidad de DeSantis por encima del de Trump. Y cuando DeSantis aterrice en Hawkeye's Day del sábado, ya tendrá algo de que presumir. La presidenta del Senado Estatal, Amy Sinclair, y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Matt Winchester, respaldaron las ambiciones presidenciales del gobernador de Florida el jueves, brindándole el apoyo de dos republicanos de Iowa bien conocidos y profundamente conservadores y destacando el deseo de al menos algunos funcionarios republicanos de dejar atrás Trump en 2024. Necesitamos un líder que mire hacia el futuro, no un líder que mire por el espejo retrovisor y que potencialmente sea vengativo con otras personas, dijo Winchester al Desmoines Register esta semana. Necesitamos a alguien que sea responsable ante las personas que han demostrado en su estado que pueden hacer este trabajo y tomar esa misma prosperidad y extenderla por todo Estados Unidos. Trump tiene sus propios patrocinadores de alto perfil en Iowa, incluido su exfiscal general interino Marwedecker y el exrepresentante Rod Blum, Republican Iowa, así como casi una docena de otros legisladores republicanos estatales. El expresidente se dirige al 2024 con una infraestructura de caucus mucho más profesional y organizada, con la intención de evitar una repetición de 2016. Liderando el esfuerzo como su director estatal está Marshall Moreau, quien dirigió la exitosa campaña de Branagh Bird el año pasado para expulsar al ahora expresidente. El fiscal general del estado, Tom Miller. Las paradas del sábado en Iowa pondrán a prueba tanto a Trump como a De Santis. El expresidente terminó notablemente en segundo lugar detrás del senador Ted Cruz, R. Texas, en las asambleas electorales de Iowa de 2016, y un resultado deslucido en 2024 seguramente sería visto como un golpe a su posición en el partido republicano. Al mismo tiempo, Trump y De Santis tendrán que salir de sus respectivas zonas de confort para centrarse en el tipo de politiquería minorista cara a cara típica de las campañas presidenciales en Iowa, dijo Keith Norton, un veterano estratega republicano. Iowa tiene más que ver con la política minorista, dijo Norton. Trump es un hombre de rally. Él es el tipo que va a hablar todo el tiempo. Creo que De Santis ha tenido un poco más de experiencia en ese frente, pero ha tenido dificultades para conectarse con los votantes a nivel personal, así que creo que es una prueba para ambos. En esta otra noticia, mis patriotas, te contamos que el partido republicano superó las luchas internas y aprobó su proyecto de ley fronterizo. Los republicanos de la Cámara cumplieron una importante promesa de campaña esta semana con la aprobación de una medida de represión de la seguridad fronteriza, dada la designación de HR2 para simbolizar su importancia, que impulsa la tecnología fronteriza y el financiamiento, reinicia la construcción del muro fronterizo, agrega nuevas restricciones a los solicitantes de asilo y más. Pero lo hicieron sólo después de meses de golpes públicos, retrasos en las últimas etapas y cambios de última hora. También vio los desacuerdos, algunos de ellos públicamente, donde los miembros tienen opiniones firmes sobre diferentes enfoques, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise Republicano por la. Y francamente es por eso que el Congreso no ha podido aprobar un proyecto de ley de seguridad fronteriza sólido a lo largo de los años, incluso cuando el titán Donald Trump era presidente. No mucho ha sido simple para la delgada mayoría republicana de la Cámara este año, incluso pasando sus principales prioridades. La aprobación del jueves de la Ley de Seguridad de la Frontera, que está muerta al llegar al Senado controlado por los demócratas, se suma a un patrón en el que los republicanos de la Cámara superan las luchas internas públicas y, a veces, sorprenden a los críticos, desde la prolongada saga para elegir al presidente Kevin McCarthy republicano por California a una pelea nocturna reciente sobre un proyecto de ley de techo de deuda del Partido Republicano. Algunos de los involucrados en llevar el proyecto de ley hasta la línea de meta dicen que el proceso realmente comenzó el año pasado, cuando lograr que casi todos los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas respaldaran un marco fronterizo sentó las bases para lograr que casi toda la conferencia, menos dos republicanos, votara por HR2 en el piso. Fue una característica central para llegar a donde necesitábamos ir para lograr esto, sin duda, dijo el representante Chepro republicano por Texas, insistiendo en que toda la conferencia estuvo de acuerdo con el 95% de lo que estaba en el proyecto de ley final. Scalise anunció al comienzo de la sesión que el Partido Republicano aceleraría un proyecto de ley de Roa, HR29, ordenando al gobierno negar la entrada a la mayoría de los inmigrantes indocumentados a menos que tenga la capacidad de detenerlos o colocarlos en un programa donde están regresó a México. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.